Este viernes en la mañana varios comerciantes del pabellón sur del mercado cubierto en San Gil sentaron su posición frente a la medida realizada por la Secretaría de Tránsito Local y la Administración del Mercado Cubierto para instalar una cadena en la calle 13. Señalan los comerciantes que esta medida perjudica más al comercio legalmente organizado porque no hay opción para el estacionamiento de las motos. A nosotros nos perjudica en algo pues ya que hay gente que viene a ingresar a hacer sus compras acá al mercado y no tienen donde estacionar de pronto sus motos. Se había hablado con la Administración Municipal sobre la creación del parqueadero y llevamos a la espera, seguimos como dice, conjugando ese verbo, esperando. Quedan 29, 28 meses de esta Administración, no sé para cuándo, un proyecto que se viene trabajando desde el año pasado y a la fecha no nos ha cumplido el señor alcalde municipal. Actualmente la Administración del Mercado Cubierto en San Gil le paga al municipio 33 millones de pesos mensuales por el arriendo de dicho inmueble. De enero a la fecha, según cuentas, han cancelado un total de 166 millones, recursos suficientes para la construcción del parqueadero prometido hace más de un año por el alcalde municipal para este sector de San Gil. Estamos esperando al llamado y al pronunciamiento de la Administración Municipal para que nos cumplan con lo tanto que llevamos esperando la creación de este parqueadero que dicen que ya hay unos dineros adjudicados, no sabemos. Necesitamos su pronunciamiento, señor alcalde. Por su parte, el coordinador logístico del Mercado en San Gil señaló que la cadena fue instalada por los mismos comerciantes de la institución, ya que la presencia de motos en este sector impedía el ingreso a la plaza. Los arrendatarios compraron una cadena y unos candados, ellos mismos la pintaron con el fin de que instalaran eso como único medio. Tiene que, es un pesar llegar a esa situación, ya que cuando yo dirigí a la Administración del Mercado, colocamos las tres personas de espacio público y hubo ese control. Pero yo también les digo que es cuestión de sentido de pertenencia con la ciudad, sentido de pertenencia con las situaciones que nosotros vemos. Ven una moto situada, un prohibido, la gente coloca sus motos en ese donde hay prohibidos. La cadena instalada será movida solo para el cargue y descargue de algunos productos como cárnicos o pescado. En lo relacionado con el proyecto del parqueadero que necesita el mercado en el antiguo sector del matadero, el coordinador señaló. Vemos la necesidad de que el parqueadero se está quedando en vilo. Ya lleva más de un año el proyecto radicado en Planación Municipal y ya se ha venido en varias ocasiones diciendo sobre este parqueadero. Entonces, por Dios, está la solución en las manos. Pues hagamos el parqueadero allá en el antiguo matadero para que las motos, cerca de 400, 500 motos puedan allá ser ubicadas. También otra solución, también pueden hacer empresas los señores domicilios que están libremente transitando en ese lugar, que pueden coger ese lugar, ese sitio y pueden trabajar desde allá. En su época, el proyecto del parqueadero costaba 90 millones de pesos y ya está radicado en el Banco de Proyectos de la Administración Municipal. Tele San Gil conoció extraoficialmente que esta obra no ha iniciado porque el municipio está a la espera del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico. Por el momento, la única solución para los motociclistas que van al mercado a realizar alguna compra es dejar sus vehículos en parqueaderos privados ubicados en el sector, que cobran un promedio de 600 pesos la hora. Frente a esa situación quedan interrogantes como Si el mercado quiere ser más competitivo ante megaproyectos económicos o centros comerciales que llegan en San Gil, ¿por qué no generan espacios para el parqueo de sus clientes? En San Gil está prohibido el estacionamiento de motos en el parque principal y demás sectores aledaños a la plaza. ¿Cuál sería la solución para que las personas que van a realizar una compra al mercado puedan dejar su vehículo? Interrogantes que dejamos para la opinión pública.